Entre Diputación y Consellos, la deuda de la provincia de Ourense con el Estado supera los 37 millones de euros. Lo cierto es que ni los Consellos ni la Diputación tendrán que devolver cantidad alguna, sino que el Ministerio de Economía les descontará las cantidades que adeudan del Fondo Estatal, que les corresponde por población, y empezará a hacerlo a partir de enero de 2012, en 60 mensualidades durante cinco años. Esta situación no es nueva y para algunos Consellos no viene sino a empeorar sus cuentas, ya que muchos municipios están devolviendo aún el dinero que el Estado les había abonado de más en 2008 y que ascendió en conjunto a 14 millones, incluyendo la cifra de la Diputación. El Consejo de Ourense tendrá que devolver 7,6 millones, situación a la que se enfrentará echando mano de los 11 millones de superávit presupuestario y de los 16 millones de remanente. La Diputación tendrá que devolver 25 millones en cinco años, un problema que se suma a que tiene sin liquidar ayudas de fondos europeos y la institución provincial tuvo que ir adelantando ese dinero, lo que crea un desfase que genera problemas en tesorería.